Grupo de 17 migrantes logran cruzar el muro fronterizo entre Tijuana y San Diego en menos de dos minutos. Los ágiles hombres y mujeres contaban con barras con escalas para subir y deslizarse. En 2023 más de 250.000 personas cruzaron irregularmente el muro en Tijuana y la cifra tiende al aumento. En lo que va corrido de 2024 la cifra de migrantes ha aumentado registrándose cruces masivos a diario como también caídas de migrantes del muro. En menos de 90 segundos arribó la guardia fronteriza del lado mexicano evitando que más personas realizaran el cruce migratorio de manera irregular. No se metan a los camiones a esconderse en las noches. No se metan a los camiones a esconderse en las noches. ¿Y tú qué piensas de esta situación? ¿Se debería permitir un paso controlado simplemente lo restringirías? ¿ savedias?